Nuestro compromiso de ofrecer una educación de calidad, como reza nuestra visión. Aprovecha esta oportunidad, señores graduandos, para exhortarlos a no romper el cordón umbilical con su alma mate. Como universidad, estamos seguros de la calidad profesional de nuestros egresados. Es por ello que hoy, dentro de las filas, como docentes, tenemos algunos arquitectos y médicos egresados. Que los que vienen después de ustedes, se beneficien de la calidad de profesionales que son ustedes. Y que la sociedad se beneficie de sus valores. Ya lo decía Hato Chichén, hay que otorgar el poder al estudiante, que implica transformar la habilidad conceptual y la conciencia del alumno. Hacerlos protagonistas de su propia transformación, utilizando el pensamiento creativo para que se transformen en actores intelectuales y no simplemente en receptores de información. En fin, de contribuir a dar soluciones a problemas concretos de la sociedad, dice el Papa Francisco, La dignidad de la persona no proviene del dinero, no proviene de las cosas que sabe, proviene del trabajo, pero del trabajo digno. Evoquemos esta educación que han recibido en Columbus University, para que contribuya a la construcción de sendas de convivencia y sentido de identidad cultural y nacional. Por ello, no podemos dejar de reflexionar sobre los eventos que se dan en nuestro país. Pensemos sobre el uso del sufragio en forma responsable. Hoy nos enfrentamos a la incertidumbre de las acciones a asumir por los órganos del Estado, que están sometidos a prueba de fuego para combatir la corrupción. En este momento, Panamá nos reclama como profesionales con deseos de trabajar honradamente, de marcar huellas y de mostrar el ejemplo en vías de forjar grandezas en la construcción de este país. Gracias a ustedes, a ustedes graduandos y a sus familiares, gracias por su fidelidad y confianza en nuestros servicios. Los exhortamos a que se constituyan en el timón que gira la dirección de la nave, y seamos consecuentes con el papel decisivo que desempañarán cada uno de ustedes en los días venideros de Panamá. Graduandos, redobren el esfuerzo, valoren sus potencialidades y recursos, siendo ustedes, como persona humana, lo más importante de todo. Hagan caminos, como dice Antonio Machado, se hace camino al lugar. Hermoso lo decía el magistrado Erasmus Pimilla, no hay gratitud más grande que la que debemos rendir a nuestro país. Esta tierra que nos vio nacer, que bajo sus sombras nos oidó y nos vio crecer. Graduandos, vayan a andar sus caminos, no se nieguen a ser humanos felices. Andando la vida, encontramos el camino. A mi salida esta noche, tengas una ternura especial con todos aquellos que con un corazón limpio le han apoyado para llegar hasta aquí. Y que el despertar de mañana sea una nueva gloria. Que el Señor y María Santuísima los acompañe siempre y esta universidad humildemente también. Buenas noches. En este momento, nos disponemos a escuchar una hermosa pieza musical. Buenas noches a todos. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro Padre Celestial esta bella oportunidad que tenemos de compartir con tan excelente equipo nuestra mesa principal. Nuestros queridos profesores, para quienes pido un fuerte aplauso, que nos ayudaran, que nos ayudaran, que nos ayudaran, que nos ayudaran, que nos ayudaran. Que nos ayudaran. Y que nos ayudaran. Y que nos ayudaran a nuestro Señor Padre que le hubiese gustado estar aquí. Amén. Amén. Amén.